En esta semana, con verano 360, comenzamos en el litoral y nos animamos a remar en las costas de la ciudad de Mercedes. El martes nos deleitamos con la buena gastronomía de Boulevard Gourmet, una innovadora propuesta punta esteña. A mitad de semana, fuimos a la playa en La Paloma, icono del surf en la costa rochense. El jueves, recordamos las maravillosas siluetas de los buques Escuela Internacionales del evento Velas, un paisaje distinto en la Bahía de Punta. Y para terminar la semana y el ciclo, la Laguna del Sauce nos atrapó con su serenidad y las aves en su hábitat natural. Verano 360 culmina así con un nuevo ciclo, pero con la promesa de encontrarnos en un programa especial que mostrará al Uruguay como nunca lo viste.